Aquí estamos de nuevo con otro destino en Mi País TV Y cuando se trata de tradiciones, de costumbres, de alegría y sobre todo cuando están de festejos patronales Vale la pena visitar el municipio de Talnique, en especial San José Los Sitios Porque aquí vamos a ser parte del tradicional jaripeo que ellos llevan a cabo en el marco de sus festejos En San José Los Sitios, los pobladores y turistas viven y disfrutan de muchas actividades a lo largo del marco de sus fiestas patronales En esta ocasión tuvimos la oportunidad de disfrutar de unas excelentes carreras de cinta Donde los jinetes le apostaban a realizar su mejor puntería Esta es la manera de cómo se lleva a cabo la actividad Se colocan estas cintas en el lazo y luego cada jinete se dispone a darle rienda suelta a este deporte tradicional Es un evento en el cual hombres, mujeres y hasta niños pueden participar Quien logra obtener una argolla, recibe su respectivo premio Este es un deporte muy bonito que tenemos alrededor de unos 20 años De estarlo practicando acá en San José Los Sitios Ahí es donde tenemos el lazo atravesado sobre la calle Ahí están las argollitas y ahí están los jinetes luchando por quererse llevar la argolla Y de ahí el que se la lleva, ahí están las madrinas con sus bonitos premios A lo largo de la carrera de cintas, fue notorio quienes tenían mejor puntería Como el jinete Don Salvador Martínez Esta es una tradición desde muy antes y nosotros lo hacemos como un deporte En medio de corridas, el ambiente era ideal para deleitarse con deliciosa comida y música en vivo Si lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Les invitamos a que no se pierdan las carreras de cintas que siempre asistan a divertirse Porque todo es bonito, todo es sana diversión En la clausura de estas fiestas patronales, no podía faltar el tradicional jaripeo Los corridos de furia perrona, le dio un toque especial al inicio de este esperado evento Con sus éxitos musicales Y llegó lo que todos esperábamos La entrada de los intrépidos montadores a este coliseo Pero antes de todo, se encomiendan a Dios para dar inicio a sus increíbles montas Cuadra Pasatiempos nos brindó un show espectacular mostrando la elegancia de sus caballos Henry Álvarez dio a conocer toda la agilidad que tiene como domador Aquí disfrutando de lo bueno que nos trae el señor alcalde Y pues, estamos pasándola bien La verdad que estoy impresionado de la acogida de la gente en esta final de las fiestas patronales Quiero agradecer a todos aquellos que nos ven Y a todos, no solo en Centroamérica, sino en Estados Unidos y Canadá Que, que bueno, San José Losito está de fiesta Y esto es algo que lo disfruten allá Lo mejor de la noche fue el increíble dueto de talento nacional Interpretado por Fran Rodríguez y el Charrito Majano Dejando a todos asombrados, cuando el Charrito le cantó y le bailó a la reina de los festejos Y con toda esta alegría y diversión nos despedimos de las fiestas patronales de San José Lositios En la cual pudimos disfrutar de carreras de cintas, shows en vivo, jaripeos, montas de toros y talento nacional Disfrútalo solo aquí en Mi País TV Ya regresamos con más de Mi País TV